hola amigos y amigas bienvenidos a su canal rtc es contable como siempre esta semana trayéndole un vídeo importante con información maravillosa y valiosa para la comunidad que todo el tiempo creciendo hoy el día de hoy perdón traemos un vídeo un poco atípico siempre los temas que tratamos acá sin embargo muy importante porque tienen una incidencia fiscal en nuestro tema tributario contar que es el canal central de este canal como tal entonces vamos a ver es un artículo de una revista digamos así un tabloide muy conocido acá en colombia que es conocido como portafolio donde nos trae una información acerca de opciones para ahorrar con dólares y combatir la depreciación del peso colombiano todos sabemos de que actualmente nos encontramos aportes una recesión y que el dólar está ganando o costadas subiendo su precio con relación a casi todas las monedas del mundo sino todas las monedas del mundo en ese sentido pues esto representa pues la pérdida de poder adquisitivo con el dinero que tenemos en estos momentos y hay que buscar la forma de compartir o por lo menos sacar el mejor partido de este momento que se está pasando económicamente a nivel mundial es una de las formas de compartir esa depreciación con los métodos que vamos a ver y hay uno en particular que nos va a llamar la atención a todo este ecosistema a toda la mayoría de las personas que nos siguen que son personas que están en el mundo cripto nos vamos a dar cuenta que hoy en día las cripto monedas son tomadas como ese valor donde podemos nosotros recordar nuestra en nuestra nuestro dinero nuestros ahorros con el fin de evitar estas devaluaciones que son tan rápidas y tan volátil y que hacen que tratamos el poder adquisitivo que tenemos entonces vamos a verlos así de forma rápida no vamos a leer todo el artículo sino simplemente a determinar cuáles son esas opciones para evitar que la depreciación del peso o perder poder adquisitivo nuestro dinero y que son los apretos como más importante este artículo ok si eres nuevo en este canal si eres nuevo en esta comunidad pues te indica que te suscribas siempre estamos subiendo contenidos todas las semanas entre dos o tres vídeos todo depende del tiempo que nos quede libre entonces nada comenzamos entonces una de las principales formas que tenemos para evitar esta depreciación del peso es decir en el aumento del dólar son las casas de cambio es decir ir a una casa de cambio y comprar todas las pero todos sabemos cuando vamos a las casas de cambio las tasas siempre están muy altas si las comparamos con otros lugares de podemos encontrar el dólar más económico por ejemplo dígase las plataformas digitales de exchange vaina en duda bitcoin siempre vamos a encontrar el típico es decir el el dólar que para que ven para parar para digamos que en términos técnicos en el dólar puede vivir y quieren hacer lo mismo que el dólar o el dólar al mismo que entonces una de las opciones es comprar dólares comprarlos en una casa de cambio y esperar desde que nuestro nuestro dinero y mantenga su poder adquisitivo en dólares como tal en el momento que tengamos que cambiarlo pero vamos a cambiar la tasa representativa del mercado y no vamos a y no más de la precisión de los dos meses tres meses cuatro meses tuvimos esos dólares o ese dinero guardado cosas que se va a pasar con el peso ok otra cuenta en los estados unidos y los brokers esta esta parece muy fácil pero pues no todas las personas tienen la posibilidad de ir a bajar de viajar a eeuu de entrar a eeuu y mucho menos de sacar una cuenta en eeuu entonces hay formas de sacar cuentas internacionales y necesidad de estar fuera del país y eso todo es gracias a la tecnología y el conocimiento también en una época del conocimiento estamos en la época de los saberes entonces una de las formas de abrir una cuenta en un broker estos brokers son aquellos donde podemos operar para hacer trading para comprar acciones para especular en bolsa obviamente que si no tenemos conocimiento pues no nos vamos a meter a hacer este tipo de operaciones comerciales que son bastante riesgos y que merecen mucho conocimiento y mucha preparación sin embargo podemos utilizar el broker para abrir nuestra cuenta y mantener nuestros dólares ahí de igual forma cuando queramos retirar esos bloques ese dinero de ese broker pues también vamos a retirar a precio de la trm que esté marcando el día en que vamos al retiro entonces una forma es si tenemos la posibilidad de dejar a eeuu abrir una cuenta perfecto pero para la mayoría de las personas que también estos vídeos pues podemos abrir una cuenta en un broker que existen muchos que son certificados que son controlados no habitados que son serios como tal y ahí podemos abrir una cuenta no para operar si quieres operar ya esa es tu decisión pero sí para mantener nuestro dinero ahí con un ahorro y evitar el tema de procesión dólares digitales este lo más curioso que esta revista portafolio pues que está el servicio de los poderes económicos de mi país pues nombra dólares digitales pero no nos dice cuáles son los dólares digitales todos sabemos que en dólares digitales estamos hablando de youtube o de bnb o de web todos estos en todas estas stable points que están equiparadas con el precio del dólar como tal entonces nos dice que un ahorro con dólares digitales de términos lo voy a leer la verdad se realiza a través de algunas aplicaciones que son tokens donde se son tokens que tienen paridad con la moneda estadounidense que ofrecen un respaldo frente a la depreciación entonces en esa forma se puede dar formas digitales ahorrar de forma digitales de su rentabilidad entonces una de las formas que se está utilizando hoy en día para evitar la depreciación es precisamente comprar y un típico mantener nuestros ahorros en típico ya que es una moneda pues que nuestro hombre es una stable point y que pues tiene pocas variaciones ahora si no confía en el proyecto de un tipo de tener el proyecto de bnb de bus perdón que es la stable point de vainas y pues tiene cierto respaldo por todo que porque toda una empresa internacional que está respaldando como tal entre otras stable point como tal empresas de envío pues está nos dice más bien que decir vamos como cajero entregar dinero en efectivo y recibir dólares pero pues esto es bastante riesgo de su imagen en el país como colombia como tal entonces básicamente estará lo que quería el web portafolio de inversiones en acciones esto también es muy volátil no es una buena forma digamos que de provocar los ahorros en un portafolio de inversión teniendo en cuenta pues las bajas tantos de rentabilidad que nos dan si las comparamos con las efectivas las tasas efectivas que nos están dando entonces en las diferentes formas de hacer de buscar rentabilidad a veces como staking como jay farming etcétera 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 también más los mismos trading que se pueden hacer clásicos en concriptos etcétera etcétera entonces estará la información que está ahí al día de hoy algo muy rápido muy interesante pero pues si tú en estos momentos tienes dinero en efectivo y está buscando cómo cuidar tu rentabilidad te recomiendo pues que ingreses en un exchange ahora es una cuenta aquí en youtube vas a encontrar cualquier cantidad de información y utilice esos conocimientos para que guardes y recuerde tu patrimonio teniendo en cuenta toda la voluntad la volatilidad que está viendo el mercado inclusive puedes obtener rentabilidad y de aquí a seis meses el dólar llega a cinco mil pesos y tú compraste ahora con 3.400 te vas a ganar una utilidad de 700 pesos por cada dólar y eso en gran cantidad pues representa un volumen bastante elevado de dinero como tal de igual forma pues cuando lo tienes los dineros en un exchange te puedes ir a cualquier parte del mundo ahora es tu computador metes tu clave en vainas y ahí tienes tu dinero para que los intercambios en el lugar donde se encuentre entonces ya más al final del vídeo muchas gracias por llegar hasta aquí te pido que por favor me regalas un gran me gusta te suscribas al canal oprimas la campana de notificación para más contenidos como eso nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias por su atención